¡Hola! ¿Cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Como siempre estamos, ya saben, hablando de temas importantes, temas que saltan a la palestra, temas que están revoloteando en redes sociales y temas, obviamente, que son de interés público. Este tema, o este detalle, o este menjurge, surge por lo que veo en redes sociales, me han escrito también muchas personas, no una, no dos, muchas personas, diciéndome que qué pienso acerca de si Marvin Ávila Jr. debería ser convocado a la selección mayor, quizá no para que juegue, sino para que comparta con los jugadores de la mayor, que se empape, dicen por ahí, del compromiso, del sentimiento, de todo lo que está arrastrando este grupo. Y yo creo que es un error, o sería un gran error, el cortarle de tajo un proceso que lleva Marvin Ávila Jr., que no tengo duda, es un jugadorazo, que hay que cuidar, que hay que llevar bien, que no hay que amalobrar, que no hay que apresurar los procesos. Para la gente que es contemporánea, yo tengo 45 años y mucha gente, pues, que es de mi edad o un poquito mayor, recordarán en el 97, en ese partido que jugó Guatemala contra Chile en Antofagasta, cuando debutan a José Quiroa, un chico rubio, delantero, que mucha gente se emocionó, la televisión internacional, obviamente le dio mucho seguimiento a ese suceso, un chico de 15 años debutando con la selección mayor, en un partido internacional, ¿no?, ante una selección chilena, que estaba calificada para jugar al Mundial de Francia 98. Pero, al final le cuentas, ¿qué pasó con este chico? Nada, absolutamente nada. Jugó con una selección juvenil, estuvo con comunicaciones, nunca fue titular, nunca jugó en el equipo mayor. Fue un chico que se perdió, técnicamente se perdió. Era un chico, porque ahora tiene como 40, 41 años. Y realmente creo que fue, pues, un error el haberlo expuesto a esa presión mediática, claro. Pero nada, hay que decirlo, ¿no? Ebrindisi y todos sus compinches que son muy buenos en el tema de marketing deportivo, sabía que con eso, pues, obviamente estaban dándole un mensaje al mundo en ese momento de que estaban haciendo un trabajo, pues, serio, que estaban, pues, llevando Guatemala a otra categoría, y no fue así. Marvin Ávila Jr., pues, está con Santa Lucía Cochumalhuapa. Lo hemos dicho en otros programas, junto a mi compañero, con Gabriel Tiul, hay que tener mucho cuidado con él, hay que ser responsable, hay que saber qué es lo que entienden los padres de familia. No sabemos cómo está la relación con su padre, con Titi Man, y no sabemos realmente cuáles son realmente las expectativas que tienen para que este chico, pues, pueda, ya sea, ya sea irse al extranjero, buscar una beca en Estados Unidos. Yo creo que hay muchas posibilidades, hay muchas maneras de poder empujarlo, pero el hecho de apresurarlo, llevar a la selección mayor, yo creo que sería, pues, el mayor de los errores. Y conociendo a Atena, no creo realmente que estén a la sintonía, yo creo que es más presión de la gente, es, creo, ansiedad de la gente de verlo ya, pues, obviamente en lo que es otra dimensión, en otra categoría, y lo quieren ver si es el nuevo nueve de la selección mayor. Pero es importante, hay que decirlo, en un equipo en el que los delanteros se escasean, en una selección en la que Rubio Rubín, Darwin Lomb, ya no son unos chiquillos, ya tienen, pues, están en su prime, no sabemos si sobreviven una eliminatoria más. Es importante saber que hay un nueve de área imponente, importante, efectivo, consistente. Pero hay que llevarlo poco a poco, creo que no hay que quemarlo todavía, al contrario, creo que en este momento lo que hay que desarrollar o enfatizar es su carrera, tanto como persona como deportista. Entonces, yo creo que más que llevarlo a la selección mayor para que se empape, para que se impregne de lo que pasa ahí, hay que crear una cosa, el talento no se transpora, ¿no? No pasa de persona a persona, ni se pega, eso se desarrolla. Y este tipo tiene talento, simplemente creo que hay que desarrollar su personalidad y, por supuesto, su formación como persona, principalmente. Así que yo creo que antes de buscarle un lugar, un acomodo a la selección mayor, que nadie ha dicho que lo vaya a amar, nadie ha dicho, pues, que tiene una posibilidad de estar ahí, yo creo que, como repito, hay que buscarle acomodo en el extranjero, una academia en el extranjero no le caería mal. Hay muchas becas para los chicos que tienen cualidades como él. Y según Jair García, bueno, que ya no está al frente de la selección, pues, había ya algunos visores o gente que estaba, pues, obviamente, viéndolo, ¿no? Desde el torneo Uncaf en Costa Rica, en la Copa de CONCACAF, también no le fue mal al equipo, no le fue bien al equipo, pero no le fue mal a él, hizo goles. Y yo creo que eso, pues, obviamente sigue, pues, acrecentando lo que es su formación y también acrecentando lo que son, pues, sus réditos en el extranjero. Así que, para responder la pregunta que me han estado haciendo, para responder a toda la inquietud de la gente, no, la verdad, no creo que sea importante, no creo que sea prudente llamar a Marvin Ávila Jr. a la selección mayor. Hay que dejarlo que se desarrolle, hay que dejarlo que crezca, y hay que dejarlo que madure con el tiempo, con el proceso que se merece. Señores, suscríbase al Blog Centroamericano. Recuerda, somos una familia que cada día crece más. Y, por supuesto, aquí tenemos siempre el podcast y tenemos también entrevistas y también opiniones de los temas que a usted le interesan. ¡Cuídese! ¡Bendiciones! ¡Gracias!